Dos, penaltis, tres, dos para Argentina, Inshallah, Inshallah, para Argentina. Voy a sufrir mucho, me voy a morir. Pero ganas, esa es la cosa importante. Si ganamos no hay problema. Muchas gracias, mi amigo. Se tiene que venir a Argentina, vamos a llevar a Argentina a visitarnos. Hola a todos a la Argentina y ganáis, Inshallah. Vamos a Argentina. Vamos a Argentina, vamos a Argentina, vamos a Argentina. ¡Gracias!